¡Mira qué bello es! Sentirlo aquí, muy junto a ti, mira qué bello es, tu ángel guardián, que ya está aquí. Canta, canta esta canción que alegra tu corazón, canta, canta esta canción que nos llena de emoción. Canta, canta esta canción que alegra tu corazón, canta, canta esta canción que nos llena de emoción. Ángel guardián, tú estás aquí, me das amor y compasión, me das valor querido ángel guardián. Ángel guardián, tú estás aquí, me das amor y compasión, me das valor querido ángel guardián. Ángel guardián, ángel guardián, ángel guardián. Ángel guardián, 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 ángel guardián